que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando un tema que yo no quería tocar pero ya estuve mirando que en las redes sociales están dice y dice una situación así es amigos como muchos sabemos lamentablemente el día de ayer crisis nodal sus redes oficiales se compartió una foto y un comunicado urgente que el día de hoy no podría estar presentándose porque fue internado urgentemente esto obviamente causó bastante preocupación en fanáticos seguidores y sobre todo el público pues bueno amigos aparte de todo esto pues el comunicado fue bastante claro fue bastante oficial en el cual la presentación del día 2 de octubre que es el día de hoy en pachuco hidalgo si no me equivoco se cancela completamente esa presentación en el palenque por obvios motivos de que crisis nodal estaba mal estaba completamente hospitalizado pero hasta el momento no se ha sabido nada sobre este tema lo que sí es que obviamente la publicación de la mamá de crisis nodal de cristina fue completamente clara y obviamente hay preocupación en fanáticos porque obviamente sabemos que cristi o cristina como quieran llamarla la mamá de cristian nodal pues ha compartido muchas cosas anteriormente con la ex pareja de cristian nodal de la pareja de su hijo pues bueno amigos recordemos que todo esto causa bastante polémica porque en los últimos tiempos se había hablado sobre que cristi no no estaba de acuerdo o no quería ángel aguilar por una y otra situación pepe aguilar también es un padre muy cuidadoso muy protector que obviamente quiere lo mejor para sus hijos y en este caso para su hija ángela quería completamente lo mejor hace unos días sacó una canción cuídamela bien pues bueno amigos ahora aquí la pregunta es la indirecta de la mamá de crisis nodal es para don pepe aguilar a continuación se los voy a leer y bueno amigos como estamos viendo en pantalla ella puso hashtag cuídemelo bien esto crea bastante polémica porque casi es el mismo nombre de la canción y abajo dice que de acá para allá nada se habla cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz así es amigos esta indirecta va para don pepe aguilar esto obviamente queda bastante claro esto obviamente queda bastante claro la mamá de cristian está haciendo lo posible por obviamente la relación de cristian y ángela se vaya bien que vaya de lo mejor porque aquí mismo dice y déjelos vivir en paz o sea ella está de acuerdo con la relación no tiene ningún problema el problema es ella con pepe aguilar ustedes qué opinan a todo esto la verdad es bastante confuso bastante preocupante ya que obviamente muchísimos fanáticos y la verdad muchísimas personas estuvieron comentando mis últimos vídeos mandando oraciones para cristian para que se mejore también pues obviamente preocupados diciendo que pues tenía que tener reposo ya que obviamente el hacer cuatro shows seguidos o tres si no me equivoco es muy cansado amigos así es nosotros podemos comentar y decir no que cristian nodal no más llega al escenario canta ya pero no amigos lleva todo el día organizar todo porque obviamente no le puede dejar a todo su equipo trabajo él también tiene que estar presente porque si hay solamente un error en el concierto el error va para cristian nodal que es el representante de todo esto que es la imagen claramente él pues el error va hacia él o sea el error lo cometió él si cualquiera de su equipo se equivocan entonces por eso siempre él tiene que estar a estar atento a todo esto alistarse ensayar cargar el audio estar checando que esté completamente bien esperemos y pronto se recupero se recupere cristian nodal esperemos y así sea déjanos tu opinión qué es lo que opinas a todo esto estaré leyendo sus comentarios ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós gracias 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 gracias